¿Por qué nadie me entiende? ¿Cómo conocer más de mí? ¿Habrá un lugar para conocer más gente? ¿Por qué la gente sufre? ¿Cómo puedo ser realmente feliz? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Hay algún lugar donde pueda expresar libremente mis ideas? Si tienes entre 15 a 21 años, te invitamos a participar del Alfa Joven. Comenzamos este 4 de julio a las 4 de la tarde por Zoom. Puedes unirte al grupo de WhatsApp que está en la descripción de este video. ¡Te esperamos!